Pasto ha sido una ciudad receptora de gran parte de la población desplazada por la violencia en el sur del país, sobre todo de comunidad afrodescendiente de la zona pacífica e indígenas de la zona limítrofe con Ecuador. Muchos de los hijos de esas familias desplazadas han tenido que adaptarse a este nuevo entorno y hacer su vida en esta ciudad dejando atrás su territorio y sus costumbres. Es el caso de Manuel Alejandro Carabalí, que ahora, gracias al Fondo de Reparación para Jóvenes Víctimas, está estudiando Ingeniería Civil. Manuel, ¿de qué te acuerdas? Fondrás un niño y vivías en Chagüí. Yo salí muy pequeño desde allá, cuando tenía unos dos, tres años más o menos, y o sea, lo que así más o menos me acuerdo es que éramos una familia unida, o sea, más que todo éramos familia, los que vivíamos ahí, por el sector, y pues todo éramos familia, sino que luego por los distintos conflictos que había, así, o sea, no, o sea, más que todo por la guerrilla, eso y todo, o sea, como que la familia se fue yendo para otras partes, pero nosotros también hicimos lo mismo. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que a mi mamá la amenazaron, la amenazaron tres veces de muerte, la amenazaron, la guerrilla y pues una vez, incluso cuando nosotros ya estábamos pequeños, ya habíamos nacido, una vez incluso le iban a matar ahí en la casa, entonces eso por ella ya salió primero que nosotros y después mataron a un tío, según lo que me estaban contando y pues ya de ahí, ya casi la mayoría de la familia salió de allá y pues también nosotros salimos fue con mi abuela, porque mi mamá ya había salido antes y se había ido para el Putumayo. Bueno, ¿y cómo ha sido tu vida después del desplazamiento? Después del desplazamiento fue como duro, porque así como te ibas a salir de allá y llegar por ejemplo acá, que por lo menos allá ya conocías a alguien, así tus amigos por lo menos, y llegar acá así como nuevo y todo, todo fue como al principio durito, pero pues bueno, el apoyo de mi familia y todo, o sea, siempre se mantuvieron unidos gracias a ellas, pues logramos salir adelante. ¿Y te gusta la ingeniería civil? ¿Y cómo te va? No, pues bien, pues, o sea, es dura la carrera, sí, es dura, pero pues ahí vamos, bien. Bueno, yo no sé, yo voy a ir a comprobar eso que me está diciendo con algún profesor. Ah, no, pues sí, yo sé que le van a decir que sí. Profe, ¿cómo le va a Manuel en la clase? Manuel Alejandro Carabalí es un estudiante que asiste normalmente, regularmente a clases, en el primer parcial le fue bien. Bueno, ¿y sabías que Manuel es desplazado de la violencia? No, no tenía idea, pero sabía que era un buen estudiante, que te estaba respondiendo por algo, algo especial. ¿Qué piensa usted, digamos, de que el gobierno esté condonando estos créditos a los estudiantes, a los jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado en el país? Me parece muy bueno porque normalmente ellos no tienen el acceso a la educación superior, si el gobierno les patrocina ese estudio, ellos responden. Al ser beneficiado del fondo de reparación, el Ministerio de Educación, la Unidad de Víctimas y el ICTEX le otorgaron a Manuel un crédito condonable, lo que significa que si sigue estudiando juicioso y no abandona la universidad, se le condonará toda la deuda. Pero además, Manuel deberá participar en el programa de voluntariado de la Unidad de Víctimas como parte de sus tareas para la condonación del crédito. Este voluntariado le permitirá a Manuel entender su condición de víctima y la forma en que este ejercicio reparador le aportará a la construcción de paz. Es una oportunidad enorme para todos los jóvenes que han accedido al fondo, porque para que les condonen el crédito solo tienen que ir a estudiar y aportar su conocimiento en esta gran apuesta de la reparación integral. Ahora conoceré a la familia de Manuel, que también ha sido parte de este logro. Bueno, si Manuel no se hubiera ganado este beneficio de estudiar en la universidad, ¿qué crees que le estaría haciendo ahora? No estaría haciendo nada, porque en principal ellos sufrían mucho por la mamá, pero ya ahora con esto ellos están contentos porque dicen que ellos hoy sacarán la mamá adelante. Porque si no hubiera sido por esto, él estaría en otras condiciones. No estaría en un camino bueno, podría tener un camino malo. ¿Cómo crees que le va a aportar esto a la vida de Manuel? Pues sí, creo muy bien, porque ya él no es la vida que pensábamos, sino que ya es otra vida, porque ya él con un trabajo, con una profesión que va a tener, ya él piensa distinto, piensa bien, ya no va a ser el mismo que fue ayer, porque para eso necesitábamos esa ayuda, para que él fuera otro. La educación superior tiene el poder de lograr que se cumplan los sueños. Eso es lo que el Ministerio de Educación Nacional está promoviendo con este Fondo de Reparación, que permite que las personas que han sido víctimas del conflicto accedan a un programa técnico, tecnológico o universitario y les da la oportunidad de que vuelvan a tener metas y puedan alcanzarlas, beneficiando también de paso a sus familias, que ya han sufrido bastante.